Ahora vamos a darle el hablar a la música, la guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas dice, mucha música, en Balearic Network. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Música... 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 Música...